personalmente a presentar este proyecto de ley, dice que va a ir a la 1 de la tarde, que se llama Ley que declara en emergencia al Ministerio Público. Y dice, artículo 1, declárese en emergencia al Ministerio Público con el objeto de conformar una junta transitoria de Fiscales Supremos y de establecer medidas para la reestructuración y reorganización gradual del referido organismo hasta por un periodo de 9 meses. Suspensión de funciones, suspenden al Fiscal de la Nación, etc. Este proyecto de ley obviamente tendrá que discutirse en el Congreso. El Presidente espera que se apruebe. Pero vamos a ver qué dicen representantes del Congreso y para eso hemos invitado a la congresista Rosa Bartra, a quien damos la bienvenida. Buenos días. Federico, ¿cómo estás? Que es además Presidenta de la Comisión de Constitución. Hoy a la 1 va el Presidente. Eso es lo que ha anunciado el Presidente. Al margen de que vivimos en un Estado de Derecho, y no al margen, yo creo que es lo central. Estamos en un Estado de Derecho y en un Estado de Derecho se respetan las instituciones. Todas. Entonces, nos debemos mutuo respeto y mutua colaboración. ¿Pero qué significa esto? Eso significa que hay atribuciones que tiene el Presidente y hay otras que no. Y entonces corresponderá analizar si el Presidente de la República está habilitado por nuestra Constitución para declarar en emergencia organismos constitucionalmente autónomos. Porque hay que poner la autonomía como eje central. Acá yo quiero hacer un paréntesis para afirmar que creo que hemos aprendido la lección. Y que todos en el Perú debemos haber aprendido la lección de que el poder corrompe. Pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero que está diciendo que este proyecto de ley para tratar de arreglar las cosas en el Ministerio Público, que sabemos que no están bien, ¿es un acto de corrupción? ¿Eso está diciendo? No, estoy hablando del ejercicio abusivo del poder y de la concentración del poder. Y de la necesidad de que respetemos la institucionalidad, que es fundamental para enfrentar monstruos, especialmente grandes y terribles, como la corrupción. Si vamos a enfrentar la corrupción, entonces tenemos que hacerlo dentro de lo que la Constitución establece y en un marco de absoluto respeto a las instituciones. Es el mismo objetivo que tiene el Presidente al presentar esto. Dice que esto atenta contra la lucha contra la corrupción, lo que ha hecho el Fiscal de la Nación. Eso es precisamente lo que el Presidente ha dicho y creo que es lo que todo el Perú quiere, enfrentar la corrupción, digo. Pero el Ministerio Público, primero, es un organismo constitucionalmente autónomo. Y debemos respetar las decisiones que toman dentro de lo que corresponde a sus atribuciones, si es que corresponde. Si vamos a cuestionar la no ratificación, porque ni siquiera ha sido destitución, la no ratificación... ¿Ha sido removido? No ha sido ratificado. De la Comisión Lavallata. No han sido ratificados. Van a ir a otra fiscalía. Terminó su periodo de designación, porque efectivamente ha terminado, y no han sido ratificados. Entonces, si por no ratificar a dos fiscales, entonces uno va a intervenir un organismo constitucionalmente autónomo, donde hay 3.500 fiscales, y por lo tanto vamos a tomar decisiones, en este caso el Presidente, porque no me gusta la decisión que puede desagradarle, como puede desagradarle a muchos, como puede desagradarle a usted o a mí, no nos puede parecer buena, pero es... ¿A usted no le parece buena o es válida la remoción de esos dos fiscales? Yo no voy a pronunciarme al respecto, porque en realidad yo creo que lo central es que lo que ha hecho el fiscal está o no está dentro de sus atribuciones. ¿Puede o no puede hacerlo? ¿Puede o no puede hacerlo? ¿Puede o no puede hacerlo? ¿Puedes hacerlo? No hay ni... Y yo estoy acá, Verónica, efectivamente, y le agradezco como Presidente de la Comisión de Constitución. Tengo el deber central de defenderla. Nuestra carta magna tiene que ser defendida, y ese es el deber, el rol que me corresponde ahora, no solo como congresista, sino como Presidenta de la Constitución. Entonces, ¿puede el Presidente de la República, a través de un proyecto de ley, declarar en emergencia organismos constitucionalmente autónomos? Eso es lo central, y eso tenemos que discutirlo, al margen del contenido del proyecto. La fundamentación del proyecto de ley dice que existe el antecedente del periodo de emergencia del Consejo Nacional de Magistratura, declarado mediante ley 3083.3. Ellos lo ponen como... Un símil. Lo ponen como un antecedente de esta situación de transitoriedad. Correcto. Si bien es cierto, podemos hacer un símil, como de hecho lo han hecho ahí, no sé si ese es el proyecto, además, está circulando, no sabemos si ese es el que efectivamente van a presentar. Suponemos. Al mediodía de hoy, no es verdad que sea un símil, porque en el caso del Consejo Nacional de la Magistratura, de la Magistratura y Junta Nacional de Justicia, los siete miembros tenían directa o indirectamente cuestionamiento. No había otro que no. Y por eso se discutió mucho. Indirectamente, por eso digo indirectamente. Se estiró la normativa, usted lo sabe. Correcto. Pero también era insostenible la situación. Exactamente, era insostenible, precisamente... Si se puede estirar una vez, pues se puede estirar varias veces, Verónica, cinco de siete, pero en realidad los otros dos indirectamente tenían relación porque eran los que se encargaban de designaciones, 75% de designaciones. Entonces, no es un símil, pues, no es el mismo caso de lo que ocurre en este momento del Ministerio Público, en el cual la decisión del presidente, porque le desagrada, y ha dicho, me desagrada, que dos fiscales importantes, yo no voy a descartar la importancia y espero que hablemos de eso, por favor, es más, espero que hablemos de esto inmediatamente, porque no me gusta la decisión del fiscal de la Nación. A mí no me gusta la decisión del fiscal, que es válida, que está dentro de sus atribuciones, entonces me disgusta, y entonces yo planteo la intervención. Eso es correcto. Pero es solamente un tema de disgusto o es un tema que se percibe que esto puede afectar la lucha contra la corrupción. Creo que no es un tema de gustos. No es solamente un tema de gustos, pero permítame, por favor, Federico, cerrar la idea. No es un símil, porque en un caso los siete miembros, jalando o no jalando, pero los siete miembros, directa o indirectamente, tenían una relación con los casos de corrupción que merecían ser tratados de manera urgente. Y se tomó la decisión, pero este no es el caso, Verónica. No es el caso. No podemos aceptar que sea un símil donde no hay. Y eso creo que tiene que quedar completamente claro. Se va a discutir. Se tiene que discutir. Supongo que habrá varias posiciones en el Congreso. Pero, por supuesto, se tiene que discutir. Inmediatamente que se conozca además el proyecto. Ahora, hablemos de estos dos fiscales, que puede gustarle o no a un montón de gente, sus estilos, sus decisiones o lo que fuere. Porque tienen en sus manos, claro, no el caso más emblemático, digamos, ¿no es cierto? Emblemático para nuestro país. Porque con Odebrecht no se acaba, digamos, la corrupción en nuestro país. Eso es clarísimo. Pero es un caso emblemático. Y estaban a punto en estos primeros días de enero de viajar para terminar de hacer la firma, para ver el acuerdo. Recoger los testimonios. Recoger los testimonios. Importantísimo. Por favor, queremos ir a ver. Y sobre todo han seguido ellos todo el proceso investigatorio, han formulado las hipótesis, que pueden ser válidas o inválidas, pero son sus hipótesis. Y sobre esa base de esas hipótesis se busca la evidencia y ellos la han buscado y están por concluir justamente. ¿Tiene sentido que se corte a la mitad de ese proceso el trabajo personalísimo, sobre todo del fiscal que está llevando a cabo el caso? Dos temas que comentar ahí. El primero, y escuché la entrevista que tuvieron antes, se habla de que hay una organización criminal que habría tomado y que estaría interesada en que este acuerdo... Esa es una denuncia que están haciendo los fiscales. ...en que este acuerdo... Ellos, así es. Este interrogatorio, que espero que se haga, en dos semanas, no tiene nada que ver con fuerza popular. Si es que acaso están haciendo alusión que sería una alusión inválida. No, no, pero no la han hecho. Si es que acaso estarían haciendo... Han hablado del Ministerio Público. ...porque sí que sería tomado por una organización criminal. ¿Quién sería esa organización criminal? ¿Odebrecht? ¿Los interesados del Ejecutivo y los Ejecutivos de 15 años que nos han robado de manera inmisericordia y que por lo tanto tendrían interés en que la verdad no se conozca? ¿Qué hay más que preguntar con respecto a los aportes de campaña y fuerza popular? Todos esos interrogatorios ya se hicieron. Pero no han hablado de fuerza popular. Pero yo sí quisiera... Pero pareciera una alusión directa, eso sí. Pareciera, digo, porque... Pareciera, por eso estamos hablando. ...hemos hablado últimamente de fuerza popular y organización criminal. Entonces, no tiene nada que ver ni uno solo de los interrogatorios que se van a hacer con algún caso de aportes relacionados a fuerza popular. Ni uno solo. Y fuerza popular... Si le preguntan a Barata si se reunió con Fujimori y dice que sí, eso sí, digamos, sería algo nuevo y contundente. Verónica, todos los interrogatorios al respecto ya se hicieron. Pero los interrogatorios... Pero es que se discutir sobre una especulación en el sentido de que si se refieren o no a fuerza popular. Eso es especulativo. Pero sí hay que poner en la mesa de que ningún interrogatorio, ninguno de los procesos que van a estar dentro de los casos que se van a analizar ahora tienen que ver con fuerza popular. Eso entendemos que ustedes lo quieran poner sobre la mesa. Segundo, el tema... Lo pongo porque hay que decirlo. Sí. Porque se dice, quieren tumbarse esto porque no quieren que se sepa. Ningún interrogatorio, ni una sola de las acciones que se van a emprender tienen que ver con los aportes de fuerza popular. Segundo, el tema del acuerdo, que es importantísimo porque muchísimo se ha hablado y yo quiero hablar de eso porque se me ha aludido directamente como alguien que pretende hacer cosas que no están bien con respecto al acuerdo. El fiscal Vela Barba junto con el fiscal Chávarri visitaron el Congreso de la República el pasado 8 de agosto y estuvieron en una sesión en la que se trató el acuerdo. No es el primer acuerdo. Al poco tiempo que ellos entraron, creo. Al poco tiempo que ellos entraron. Que fueron designados, digamos, en ese cargo por el señor fiscal Gonzalo Chávarri. Que es buenísimo lo que usted dice porque nos permite ver cómo es que el fiscal Vela sí acepta las decisiones del fiscal Chávarri cuando designa pero no cuando termina la designación. En fin. Bueno, pero es que puede cambiar el criterio, ¿no? O sea, la legalidad puede interpretarlo, digamos. Y se interpretará en la instancia que corresponda. Cuando fueron ellos a la comisión afirmaron y yo le he hecho llegar parte del acta a Verónica y usted puede leer textualmente lo que dijo el fiscal Vela Barba en una sesión que fue pública por lo tanto yo no siento ninguna infidencia. A ver, le preguntan él responde el señor Vela Barba Sí, señora congresista le agradezco más bien perdón usted que tuve que en determinado momento salir señorita ahora por su intermedio el convenio va a ser de conocimiento lo dice Vela Barba lo dice el fiscal Vela Barba en una audiencia que fue pública pero fue en agosto efectivamente porque la entrega de cargo debe estar culminado si no es el día de hoy mañana y el doctor José Domingo Pérez va a tener acceso a toda la información sin ninguna restricción porque es una obligación de la entrega de cargo al entregar también todo el acervo documentario correspondiente y más bien nuestro propósito está en que el acuerdo final sea sea uno que corresponda proporcionalmente a la negociación y a la voluntad de las partes y a los que proporcionalmente reitero pueda corresponder también en beneficio mutuo tenemos el compromiso ya de la empresa de poder hacer públicos estos acuerdos es decir no va a existir más ese secretismo naturalmente nuestra expectativa en el ejercicio de la transparencia de la información se muestra no solamente el convenio original sino también el convenio final dijo el señor Vela ante la comisión de constitución así es que fue público y él hablaba de que no debe haber más secretismo la sesión tiene más de 80 páginas de lo que tanto se quejaban así es que cómo es posible que ahora se diga que pidamos la información sobre esto él se comprometió él solo es más habló del primer convenio que nunca supimos si efectivamente tuvo la legalidad que correspondía pero que si surtió efectos descongeló las cuentas del señor Marcelo perdón Jorge Barata y permitió que saque sus capitales estamos hablando Federico no de cualquier caso de corrupción por eso es que es buenísimo que se toque y se diga esto es emblemático sí solamente en los 11 casos que la comisión que yo presidí la comisión investigadora ha determinado 17 mil millones de soles pasaron por las cuentas de Odebrecht de todos los peruanos que se sepa la verdad cómo nos robaron pero que se sepa la verdad completa porque últimamente nos hemos enfrascado solamente en los temas de aportes de campaña y estos interrogatorios que se van a hacer ahora en enero y repito espero que se hagan son sobre los megaproyectos y en esos megaproyectos sí Federico han habido miles de millones y por eso cierro permítame le ruego es importantísimo que nosotros podamos preservar la independencia de poderes que el ministerio público haga su tarea que el poder judicial haga su tarea que el ejecutivo haga su tarea y el congreso haga su tarea nos colaboramos mutuamente y en lugar de presentar un malísimo proyecto de ley hagamos un buen dictamen no tome el mismo tiempo pero eso tendrían que conversarlo con el ejecutivo en todo caso coordinarlo no sé si están dispuestos y cuando usted dice que el ministerio público sea independiente justamente que dejen terminar de trabajar a estos fiscales autónomamente y que terminen y entreguen el resultado de su trabajo ¿por qué no se permite eso? eso es una esa es una respuesta que yo no le puedo dar Federico no me corresponde no le corresponde pero hay que tener una posición sobre independencia funcional y eso habría que preguntarse que hay detrás de esa decisión y de manera completamente transparente exponer todo porque si a mí me dice usted autonomía del trabajo fiscal bueno autonomía del trabajo del congreso también correcto pero autonomía en el trabajo de los autónomamente estos fiscales terminar su trabajo sea bueno o malo tenga errores o no errores que terminen su trabajo y imaginemos que en el camino mientras usted estaba presidiendo la comisión la vallato la cambiaban salía usted y ponían a otro miembro del fujimorismo pero es que eso ocurrió de frente a pero es que eso ocurrió cuando recién empezó cuando recién empezó cuando recién empezó mire cuando recién empezó que pasaba porque y no estaba usted a puertas de algún interrogatorio todo el tiempo hubieron interrogatorios entonces le pregunto no es no hubiera sido mejor congresista que dejaran a estos dos fiscales sea como fuere con el estilo que tienen con las cosas que han dicho con todo lo que tienen con las decisiones tomadas las decisiones tomadas y lo que fuere no era mejor tenerlos hasta que se termine por lo menos de firmar este acuerdo que pase por el poder judicial y luego cuando ya esté esto en el poder judicial poder usar estos valiosos testimonios de los funcionarios de Odebrecht muy bien Verónica usted ha planteado dos temas el primero es y tiene que ver con el trabajo que yo realicé ¿acaso no pueden ser reemplazados? sí la comisión se recompuso el congresista Víctor Albrecht que encabezó la comisión salió del cargo salió del encargo estaba enfermo como puede enfermarse cualquier otra persona porque no hay indispensables y le hablo ya en este caso del congreso él salió de la comisión entré yo y cuando entré y hubieron muchísimas críticas dijeron ¿cómo se va a poner al día? no es posible son miles de folios pero estaba enfermo pero por favor aquí hay una decisión directa como lo es amplio estamos hablando de si se pudo o no se pudo reemplazar lo reemplacé me puse al día y estudié ¿acaso no se puede hacer eso? ¿o sea que usted está a favor de la promoción? estamos hablando Verónica me ha hecho una pregunta concreta con respecto a la comisión ¿usted cree que se van a poder ser eficientes estos dos fiscales? y además de eso no solamente no solamente fue reemplazada o fue reemplazado Albrecht por Bartra también fue reemplazado Castro por Morales y fue reemplazado Costa por Violeta en el camino hay cambios y hay el deber de poder involucrarse en los temas esto con respecto al Congreso y ahora yo estoy convencida que si hay voluntad vamos a enfrentar la corrupción no hay la posibilidad acaso de que los fiscales independientemente de si esté o yo no de acuerdo no me corresponde yo respondo por el Congreso ¿acaso no pueden hacer bien su trabajo también? ¿acaso no hay un equipo detrás de ellos que lleva adelante todo el proceso de investigación? Bueno gracias por haber presentado su posición al respecto lamentablemente el tiempo nos ha ganado muchas gracias a usted gracias